Hola, soy Inma Boorquez de Cádiz y mi canción especial para la persona más especial de mi vida porque ella es un ángel, porque ella es un sol, porque ella es mi luz. Es un ángel como el sol tú eres, que se la quiero dedicar a mi hija Almudena. Que te retiene ya, el sentimiento va, sin fuerzas que se enra. Tu cuanto amor que das, y nada pides ya. Estantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mi estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Tú eres tú, tú, el cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú. Y ahora quiere ver, no tienes que hacer nada sin querer, no puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo. Quién eres tú, es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Quién eres tú, el cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú. Quién eres tú, es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Quién eres tú, el cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesto en ti, y en todo lo que acaricias tú. Ya, 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 ya.